Comenzamos! ¡Pibre! ¡Babuda, pinche gralos! No le está dando ¡Eche peor! ¡Eche peor! En el mando fotos, ahora se pueden ¡Eche peor conmigo! ¡Los ponlo solo! ¡Que te muertan pendejo! ¡Uno, dos, dos! ¡Ay! ¡Until! ¡De este peor! ¡No te salgan, güey! ¡No te salgan, güey! ¡No te salgan, güey! ¡Órale! ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Pá! ¡Y el burrito no vino! ¡Aquí está, güey! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 1, 2, 3 ¡Ganadores de esta partida! ¡Roy Ruedo!